Cuídense muchachos, que llego el SIDA Le aconsejo a mis amigos que tengan mucho cuidado No vayan a resultar toditos contaminados Cuando salgan a pasear, cuiden mucho de sus vidas No hay celas, arrebate el malecito del SIDA Esta mala enfermedad se vino de otras tierras Pasó por varios países y llegó aquí a Venezuela Esta mala enfermedad se vino de otras tierras Pasó por varios países y llegó aquí a Venezuela Pobrecito el que lo agarre Esta es la música de tu DJ, Frank En los Estados Unidos fue que vino a aparecer Como es tan contagioso, aquí apareció también En los Estados Unidos fue que vino a aparecer Por Ecuador y Colombia también vino a recorrer Por eso es que yo les digo que se cuiden al pasear No sea que por descuidado se vayan a contagiar Por eso es que yo les digo que se cuiden al pasear No sea que por descuidado se vayan a contagiar Por eso es que yo les digo que se cuiden al pasear No sea que por descuidado se vayan a contagiar Por eso es que yo les digo que se cuiden al pasear No sea que por descuidado se vayan a contagiar No sea que por descuidado se vayan a contagiar No sea que por descuidado se vayan a contagiar